Música Llegué aquí a esta institución en el año 2003. Las primeras clases fueron con computadores hechos en cajas de cartón para que soñáramos con algún día tener la tecnología en nuestras manos. Ver que 271 tabletas llegan a esta institución, les digo que en 15 años es un milagro para mí. El viaje valió la pena completamente al entregar las tablets a los niños porque era una herramienta que ellos no contaban. Vienen precargadas con los contenidos que hoy en día tiene el portal de Colombia Aprende. Estamos ante un mundo de oportunidades que se le abren a estos niños guayú al tener una herramienta tecnológica en sus manos. Pienso que es importante que esa brecha en la educación se siga cerrando para que haya igualdad. Estoy muy contenta porque vamos a estar más informados, vamos a saber qué es lo que está pasando en nuestro mundo. Colombia Guayá, Guapu, Guayá, todos somos Colombia. ¡Gracias! Gracias.